La otra primera C de Siloé. Ya tenemos una primera C que está jugando en el torneo de la primera C en el Valle del Cauca, los que se ven allá en la gradería. Y en estos momentos, a trabar desde la base, con la otra primera C, están definiendo el nombre, si es Club Deportivo Los Andes, De La Era, La Estrella, La Loma, porque no pueden ponerle otro equipo de la primera C que llame Siloé. Y entonces se inicia con el proceso de Siloé Visible, del programa Júbal para la Esperanza, y van saliendo los sardinos. Y se va, pues, de alguna manera, buscando los sardinos para que los que tengan más posibilidades de jugar, terminen, pues, en la primera C de Siloé a futuro. Ahí está Miguel Fernando, Jorge, la gente que hace el trabajo con Júbal para la Esperanza, retomando lo de la primera C, el fondo Siloé. Y lo importante es que salgan muchos grupos de primera C y puedan participar, porque así vamos logrando visibilizar el territorio. Y, evidentemente, el nombre que le ponga, pues, sabemos que los sardinos son de Siloé y que son el producto de esta experiencia de Vuelo para la Esperanza, con la FIFA, con la FIFA, en Siloé y la Fundación Sido. Los dejamos, pues, con la bandera de Colombia, rodeando en vísperas del cumpleaños de Cali. Y de la inauguración mañana de los Juegos Mundiales en la Ciudad de Santiago de Cali. Así que, es muy grato para nosotros, mirar los sardinos que están, pues, entrenando aquí. Y soñándose ser jugadores profesionales con la primera, otra primera C, la segunda, de la primera C, segundo equipo de la primera C, de Siloé.